Es muy importante que se realicen estas instancias para que los ciudadanos recuartenses, y se difundan, para que los ciudadanos recuartenses estén al tanto de todas las propuestas y pueden ver la diversidad de posiciones, porque es muy importante sobre todo para los partidos chicos que tienen menos presupuesto para llegar a una campaña visible y demás. Así que bueno, nosotros lo estamos aprovechando full y estamos muy contentos y agradecidos por la realización del debate. Para nosotros esta campaña fue muy buena porque hemos recorrido barrio por barrio y los vecinos nos han hecho llegar sus problemáticas y en ese sentido nosotros elaboramos nuestra propuesta y también nos organizamos con respecto a los problemas que nos han planteado los vecinos. Una cuestión es la cuestión de la mujer. En los barrios se siente mucho la desocupación, sobre todo en las mujeres y en ese sentido nosotros lo que proponemos es que tiene que haber talleres de capacitación para las mujeres y también se les debe proporcionar un mínimo medio, aunque sea de producción, para poder llevar adelante un microemprendimiento o alguna actividad laboral como una salida.